la sesión para que otras personas lo puedan ver después. Muy buenos días, gracias por haberse conectado a todos y todas. Gracias a Carlos Gámez por haberme presentado. Este día quiero compartir con ustedes un análisis histórico sobre la anécdota del joven Gauss. Me acuerdo que es una historia muy interesante acerca de la relación de la narrativa con la matemática. Con la historia de la matemática, particularmente. Entonces, les cuento. Este es un trabajo que fue publicado, ese no es mío, es un artículo de otra persona, pero es muy interesante. Es un artículo publicado en la revista American Scientist, ¿de acuerdo? Es poca cosa, ¿verdad? Poca cosa. En 2006. El artículo original está en inglés, por supuesto. se puede traducir como el día del reconocimiento de Gauss, una historia famosa acerca del niño maravilla. Se refiere a Carl Gauss, por supuesto. El niño maravilla de las matemáticas que ha cobrado vida propia. Bien, entonces, este es un artículo en el que se presenta un análisis histórico, como decía el título de la conferencia, de la anécdota del joven Gauss, que es el, lo conocemos con el epíteto de el príncipe de las matemáticas, en el supuesto momento de descubrir la fórmula para la suma de los números enteros del 1 al n, ¿de acuerdo? Probablemente ustedes hayan escuchado sobre esta anécdota. Esta es una representación de más o menos cómo se vería un aula de clases en la época de cuando Gauss era niño. Es una representación artística, por supuesto. Bien, entonces, les cuento, por si alguien no conoce la anécdota, este, es más o menos así. En la década de 1900, de 1780, perdón, un maestro de escuela alemana provincial, o sea, allá en el campo, dio a su clase la tediosa tarea de la suma de los primeros 100 números enteros. Desde los números naturales, ¿verdad? Del 1, 2, 3, 4, o sea, hasta el 100. Entonces, el objetivo del maestro era mantener a los niños quietos durante una media hora, pero un joven alumno casi inmediatamente produjo una respuesta. Entonces, dijo que era 5,050. Y él sabeló todo, ¿de acuerdo? El que arruinó la fiesta fue el niño, Carl Friedrich Gauss, ¿de acuerdo? Gauss, este, no es que fuera un prodigio calculador que pudiera sumar todos los números en su cabeza de una sola vez, sino que tenía una visión más profunda. Entonces, resulta que el análisis de él fue que si se dobla la serie de números en el medio, ¿de acuerdo? Es decir, que si tenemos, este, así, ponemos 1, más 2, más 3, más 4, está 50, y después lo regresamos, después lo regresamos, 51, 52, para atrás. Entonces, cada una de las parejas verticales que se forman, ¿sí? Suman 101, evidentemente. Es decir, por ejemplo, la primera. 100 más 1, 101. 2 más 99, 101. 3 más 98, 101. Y así sucesivamente hasta llegar al 50 más 51, que también suma 101. Y significa que en total hay 50 parejas de sumandos que, valga la redundancia, suman 101. Por lo tanto, el resultado de la suma total debe ser 50 veces 101. Dicho de otra forma, una fórmula más general sería la que está por aquí. ¿De acuerdo? Ups, perdón. Tenía que ser cuadradito. Entonces, la suma de los números del 1 al n es n por n más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Y ahí termina la anécdota. Sin embargo, lo que descubrió el autor de este artículo es algo muy interesante. Resulta que los autores no se atreven a alterar hechos como el lugar de nacimiento de Gauss o detalles de las demostraciones matemáticas, pero al parecer no dudan en embellecer esta anécdota, solo para hacer que la historia sea más entretenida. Vamos a ver brevemente los inicios de este rollo. Resulta que la primera biografía de Gauss se publicó en 1856, que es un año después de la muerte de Gauss. Y Gauss vivió muchos años. Gauss llegó a viejo. Por un autor llamado Sartorius. ¿De acuerdo? Él fue el primer biógrafo. Como les decía, publicó su obra un año después de que murió Gauss. ¿De acuerdo? En esta biografía es interesante que ni siquiera se menciona la serie. No se menciona la serie que había que sumar. Lo único que dice es que el problema que tenían que resolver los niños era de tipo argumento. Hola, Nick. Nick, tengo una pequeña duda. ¿Cómo que los autores embellecían un poco a las deudas? Es que salí y entré porque quería que me aclarara esa duda. Ah, sí, ok. Justo eso vamos a ver. Justo eso parece esta lámina. Justo aquí voy a explicar la diferencia de las diferentes biografías. Bueno. Chivo. A ver. Vamos a poner este... Mudo tu micrófono porque nos da un pequeño eco. Ok, chévere. Vaya, entonces le decía que en esta versión de la biografía de Gauss, esta anécdota particularmente, el autor no dice cuál era la serie, sino que dice que el problema que les puso el profesor fue de tipo aritmético. Y según su versión, él decía que los niños estaban contando, multiplicando y sumando. Es decir, que cualquiera que fuese el problema que les había puesto no era solo de ir sumando uno, dos, tres, cuatro y así, sino que era algún tipo de problema que requería otro tipo de procedimiento. No solo sumar. Bien, entonces esa fue, así a grandes rasgos, la primera biografía. En lo referente a este detalle, a esta anécdota. La siguiente biografía fue publicada por Bell en 1937, mucho tiempo después. Y él fue el primero que mencionó la suma, pero la suma no era de uno al cien, sino que eran otros números. Lo vamos a ver después, eran otros números más grandes. En esta versión sí había una suma, pero no era de uno a cien. Tampoco menciona cuál era el método de resolución de la serie. Es decir, no se dice cómo es que Gauss resolvió el problema, sino que llegó a la suma. Pero no dice cómo. Además, otras fuentes dicen que este autor era muy inventivo. ¿De acuerdo? Era muy inventivo, o sea, creo que eso lo dice todo. Y tampoco menciona, al igual que Sartorius, que el problema era para tener ocupados o quietos a los niños. Tampoco la versión de Sartorius dice cosas semejantes. Lo que significa muy probablemente que en los inicios, es decir, en las primeras versiones, no se ponía eso de que el profesor quería tener quietos a los bichos ahí porque él estaba aburrido, sino que realmente era una especie de problema típico de la escuela de ese entonces, de ese contexto sociocultural. Después tenemos otra biografía, independiente de la de Bell, de un tal Biberbach, de 1938. Y él es el primero que menciona que la suma era de números del 1 al 100. Bueno, ¿de acuerdo? Es aquí donde aparece eso. Fíjense la diferencia temporal entre la biografía de Sartorius, de 1856, y la fecha de la biografía de Biberbach, de 1938. O sea, ha pasado toda una vida. O sea, Biberbach no conoció a Gauss, no conoció probablemente a nadie que en vida conoció directamente a Gauss. Entonces, él es el primero que menciona un método de resolución, es decir, un método del cálculo de la serie, al mismo tiempo que es el primero que menciona que era del 1 al 100. Y también, fíjense, es el primero que menciona que el problema era para tener quietos a los niños. Como que si el profesor estuviera aburrido y no quería dar clase, y le puso un problema que él creyó que era muy difícil, y se fue a sentar a su escritorio. Él es el primero que menciona este detalle, es decir, en las biografías previas no aparecía este significado del ejercicio que estaban haciendo los niños. Lo que, repito, muy probablemente significa que en la época de Gauss no era un problema para que tenera quietos a los bichos, sino que era un problema tradicional de la escuela de esa época. Bien, posteriormente tenemos otra biografía, bastante posterior, de 1966, publicada precisamente por Helen Worthington Gauss, que es bisnieta, bueno, fue bisnieta de Gauss, que murió, y que se basó en la de Biberbach. En realidad, técnicamente hablando, es una traducción al inglés de la biografía de Biberbach, que, por cierto, olvido mencionarlo, fue publicada en alemán. Entonces, es como una traducción con algunas modificaciones. Se basa en la de Sartorius y en la de Biberbach para hacer una traducción al inglés. Ella dice que es un problema, ella cambia la expresión de que era un problema aritmético porque era un problema de suma del 1 al 100, similar a la de Biberbach, y también cambia la expresión que usó Sartorius de que los niños contaban, multiplicaban y sumaban por simplemente que los números, perdón, que los niños sumaban. Es decir, ella redujo como la complejidad, supuestamente, del problema, a simplemente que los niños tenían que estar sumando y sumando y sumando y sumando. A ver, aquí también hay que hacer algunas reflexiones sobre qué significa esto. Si lo piensan un instante, si los ponen a ustedes a sumar los números del 1 al 100, pues, por supuesto, lo más inteligente no es ponerse a sumar 1 por 1 los números, ¿verdad? Sino que, evidentemente, habría que hacer un proceso de sumar, por ejemplo, los números del 1 al 9, ¿sí? Bueno, del 1 al 10, ¿sí? Y, este, bueno, hay muchas variantes, ¿no? Pongámoslo del 1 al 9. Del 1 al 9, entonces eso da una suma. Luego, por ejemplo, 10 y 1, o sea, basándonos en el ejemplo actual, 10 y 1, 9 y 2, 7 y 3, y así sucesivamente, 8 y 3, perdón, y así sucesivamente, y así todos los números terminan estando 11. Sí, exacto. O sea, algo así fue lo que planteó Gauss. No, es que, espérate, Nick, creo que no se ha entendido. El punto es que en realidad no sabemos qué hizo Gauss. Esa es la cuestión, esta es la moraleja de esta presentación. Eso es lo que hizo el investigador. Lo que les quiero decir es que... Es que, espérate, es que tengo eco con Nick. Ahí está, gracias, Nick, gracias. Este, lo que les quiero decir es que, o sea, si a uno lo ponen a hacer eso, uno lo quedaría, o sea, si uno lo piensa así un poco más metódicamente, uno tendría que sumar los números del 1 al 9. Eso da un total. Luego, este, habría que sumar los números del 10 al 19. Si lo piensa en un momento, del 10 al 19, la suma de las unidades de estos números da lo mismo que el anterior. Pero habría que sumarle 10 veces 10, ¿verdad? Luego, si sumamos los números del 20, si queremos sumar los números del 20 al 29, de nuevo, la suma de las unidades de todos esos números da lo mismo que la primera. Pero habría que sumar 10 veces 20. Si se dan cuenta. Entonces, por eso es que aparecen multiplicaciones en la suma. Es decir, en la versión de Bell, sí había una serie, pero no dice cómo se resolvió. Y dice, al igual que la de Sartorius, que los niños contaban, multiplicaban y sumaban. ¿Ven? Es decir, que muy probablemente, este era el procedimiento que un profesor típico de aquella época esperaba que los niños hicieran. Y por eso aparece esta expresión, de contar, multiplicar y sumar. En la versión de la bisnieta de Gauss, de Helen Worthington Gauss, los niños ya no contaban, multiplicaban y sumaban, sino que solo sumaban. Ven, se dan cuenta, como que va disminuyendo la dificultad, como que no, como que va disminuyendo la capacidad de los niños de resolver esos problemas. Y por eso pareciera que es más, este, potente el razonamiento de Gauss. ¿De acuerdo? Parece como maravilloso. Entonces, a ver, el investigador, ya le voy a mostrar una tabla donde están diferentes biografías de Gauss, pero lo que encontró el autor es que todos los diferentes detalles de la anécdota, de esta parte de la anécdota que aparece en la biografía de Gauss, cambian según el autor. Casi todas son distintas. Cambian, como ven aquí, la serie en sí, es decir, cuáles son los números que había, que los niños estaban sumando. Cambia el método de resolución. Como les mencioné, algunos ni siquiera mencionan un método que haya usado Gauss para resolverlo. Los que incluyen el método, además, difieren en la fórmula resultante. Aunque esto está relacionado con el método, como vamos a ver a continuación. Algunas biografías indican que, en ese momento, Gauss era el más joven, el más chiquito de todos los niños. Hay otros que no mencionan ese detalle. Evidentemente, eso fue inventado posteriormente. Algunos no mencionan que la tarea fuese tediosa. Ese es el término que normalmente usamos en las versiones en español. Pero no todos los autores aclaran que fuese una tarea tediosa. Lo que significa, como les decía, que probablemente en las primeras épocas de estas biografías, un ejercicio semejante era un ejercicio como cotidiano. Era un ejercicio ordinario que no tenía nada de anormal en esas aulas de clase, en esa época. Hay algunas versiones de la biografía que indican que el profesor tenía un látigo con el que les pegaba a los niños. ¿De acuerdo? Lo cual ha ido desapareciendo en las versiones modernas de la biografía. A ver, esto hay que aclararlo. De los que están aquí presentes, los más jóvenes probablemente encontrarán como muy extraño, muy sádico, esto de que el profesor tuviese un látigo con el que le pegaba a los niños. Pero yo todavía crecí en una época, no sé tan viejo, todavía fui a la escuela y los profesores todavía tenían como autorización de pegarle a uno cuando uno hacía algo malo. ¿De acuerdo? Obviamente siempre había profesores malos y había profesores bueno, trataban de no hacerlo. Pero el hecho es que en la época de Gauss esto era, por supuesto, la norma. Es decir, el profesor tenía todo el permiso de la familia y de la sociedad de pegarle a los niños. ¿De acuerdo? Entonces no era raro que en las primeras versiones de la biografía aparezca este detalle de que el profesor tenía un látigo con el que le pegaba a los niños. También difieren en que cuando Gauss supuestamente resolvió el problema y encontró la suma dijo, ahí está, o ya está, ya lo resolví. En el idioma que hablaba Gauss de niño es Ligetze. ¿De acuerdo? Es una expresión en el alemán de aquella época que ni siquiera es el alemán actual. Tampoco aparece en todas las biografías. Este, tengo eco con Esteban. Gracias, gracias, Esteban. Este, también hay unas versiones que hablan acerca de que cada niño tenía una pequeña pizarrita. ¿De acuerdo? Entonces, este, no sé si tengo una por aquí, no sé dónde está. Este, la cuestión es que en aquel entonces no estaba como que muy difundido que los niños utilizaran el papel para hacer cualquier garabato que quisieran. O sea, el cuaderno era como algo muy costoso, digamos. Y solo había que usarlo para hacer los ejercicios de las clases, que en aquel entonces, por supuesto, se trataban de repetir lo que el profesor decía. De acuerdo, en aquel entonces no existía constructivismo. En aquel entonces los niños se decía que aprendían cuando podían aprenderse de memoria todo lo que el profesor había dicho en clases. Eso significaba que los niños habían aprendido. Entonces, para hacer procedimientos intermedios, en el caso de matemática, los niños tenían una pequeña pizarrita donde escribían y, por supuesto, borraban para poder seguir haciendo más cálculos. Entonces, este, ese es otro detalle que no mencionan todas las biografías, que los niños tenían una pequeña pizarrita donde hacían los cálculos. También, las biografías difieren en el hecho de que solo Gauss resolvió el problema. Es decir, que hay biografías que no mencionan que otros niños hayan resuelto el problema o que, o que nadie lo haya resuelto. Y hay otras biografías que, si dicen que Gauss no fue el único que resolvió el problema, sino que simplemente lo resolvió de una forma diferente. Este, eso está relacionado con la que está aquí más abajo, que es que Gauss terminó antes que el profesor terminara de decir el problema. Me acuerdo, hay unas biografías que dicen eso, que el profesor estaba hablando del problema, ni había terminado de hablar cuando Gauss ya tenía la solución. No todas dicen eso. También, difieren en el hecho de que el profesor ya sabía la respuesta. Este, este hecho está relacionado con el hecho de que si la tarea era aburrida o no. Está muy relacionada con eso. Es decir, hay versiones que no hablan de que el profesor ya sabía cuánto daba porque era una tarea que supuestamente era muy difícil y que él pensaba que los niños se iban a tardar toda la mañana en hacerla y entonces él, por supuesto, no sabía la respuesta. Y hay otras en las que sí dice que el profesor sí sabía cuál era la respuesta y sabía que se iban a tardar mucho en resolverla, de todas formas. Y así. Incluso hay unas versiones que tienen una pequeña anotación histórica supuestamente de antes de esta época de cuando Gauss era muy chiquito, o sea, antes de esta supuesta anécdota de cuando Gauss era niño en una escuela, de que Gauss corrigió un cálculo de su papá cuando estaba muy chiquito. O sea, hay unas biografías que no comienzan con la anécdota de la que estamos hablando, sino que comienzan con otra anécdota anterior de cuando Gauss estaba más chiquito todavía y que corrigió a su papá en un cálculo que había hecho. Como les decía, los métodos y la fórmula difieren. Veamos cómo pueden diferir. Hay algunos, como en la versión que les presenté al inicio de esta presentación, perdón, me había fijado que hay algunos escritos en el chat. Yamilet Chávez pregunta que si uno se sabe cuántos años tenía Gauss en este momento, las versiones que yo he visto, que no son muchas, no dicen cuántos años tenía. Es posible que algunas dijeran cuántos años tenía. ¿Cómo puedo ver el chat en el cel? En el celular, fíjate que no lo he usado mucho esta interfase, pero debe haber un botoncito que tiene un muñequito, así como un tipo avatar. ¿Dónde hiciste conferencia? No, no estoy seguro, fíjate, la verdad es que ahorita no te puedo decir exactamente porque yo lo estoy haciendo en la compu y no es la misma interfase. Ah, hay una espirituita, José Villalobos nos aclara, así, es donde hay un muñequito que es una persona, es el pulso de una persona, es una chibuelita con una media luna abajo, por ahí tiene que ser. Erwin Heriberto dice, ¿por qué se quitó eso? Supongo que está hablando de lo de látigos, no estoy seguro de qué. Juan Francisco dice, yo viví en esa época clásica en bachillerato, había un profesor, si no le dabas la tarea te pegaba con una regla, yo tengo 35 años y todavía recuerdo que la profesora de preparatoria le pegó a algunos compañeros, no recuerdo por qué, y mi abuela me golpeaba también, es decir, es algo que no es muy antiguo en realidad, imagínense en la época de Gauss, estamos hablando de hace más de un siglo. Ok, chévere, bueno, vamos a seguir con lo de los métodos y la fórmula. les decía que al inicio de esta presentación les presenté una versión de la anécdota en la que se dice que la suerte se dobla, de acuerdo, ese es un método de solución en el que las parejas que quedan todas suman la misma cantidad y entonces solo resta saber la mitad de los elementos de los números porque esa es la cantidad de parejas. En el caso de la imagen que están viendo ahorita, que es una versión simplificada, son cinco parejas de números que suman once, por lo tanto la suma debe ser cinco veces once, en este caso cincuenta y cinco, lo que conduce, como pueden ver del lado derecho, a la fórmula de n medios multiplicado por n más uno, ¿de acuerdo? El n medios es la cantidad de parejas que se forman y el n más uno es la suma que dan las parejas, ¿de acuerdo? Pero, otras biografías mencionan otro método distinto con el que Gauss resolvió supuestamente la suma. Estas otras versiones dicen que la sumó dos veces, o sea, la puso para allá y después la escribió de regreso para atrás. De tal forma que todas las parejas dan la misma suma. En este caso de la imagen que están viendo aquí, por ejemplo, se ha duplicado. Entonces, por ejemplo, los primeros serían uno más diez da once. Luego, dos más nueve también da once. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todas dan once. Pero en este caso son diez parejas, no son cinco. Sin embargo, como lo que hemos hecho es calcular el doble de la suma, entonces después hay que dividirla por dos. Y de allí es de donde aparece la expresión de, que es el producto de n, que es la cantidad de números, en este caso la cantidad de parejas, por lo que suma cada pareja, que es n más uno. pero como está duplicado, porque está dos veces la suma para adelante y para atrás, entonces hay que dividirla por dos. De acuerdo. Pueden ustedes notar que algebraicamente es la misma expresión. O sea, nosotros no vemos diferencia entre estas dos expresiones. Sin embargo, son distintas en el sentido de que son producidas por un método de resolución diferente. Veamos otro método. A ver, José Cortés dice en el chat pero eso de las fórmulas en realidad no perdería importancia ya que por la manipulación eso es justo lo que estaba diciendo. Y esto no nos describía sino en exactitud cómo se hizo. De hecho, lo que sucede es que las biografías de Gauss normalmente dicen cómo lo resolvió. Las más recientes. Y de allí es de donde sale la fórmula con la que se calculó. ¿De acuerdo? Es justo lo que estaba diciendo en este momento que aunque la fórmula algebraicamente es igual todas son iguales porque da lo mismo el método de resolución es distinto. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Nosotros como profesores de matemática también tenemos que estar pendientes de este detalle. A veces los estudiantes tienen obviamente todos tienen razonamientos diferentes pero el punto es que producen procedimientos distintos y esto lo lleva generalmente a obtener soluciones que simbólicamente se ven diferentes pero que en realidad semánticamente son iguales. ¿De acuerdo? Entonces para nosotros como profesores de matemática esto es muy importante porque en este caso es como un ejemplo de que procedimientos distintos producen el mismo resultado y todos son válidos es decir si un niño lo hace de una forma o de otra o de otra pues no significa que esté malo los profesores tenemos que ser abiertos a este hecho cognitivo de que las personas procesamos y resolvemos los problemas de forma diferente. En este caso particular pareciera como José Cortés dice que la expresión algebraica es equivalente efectivamente pero lo importante en este caso es que los métodos de resolución son distintos y para bueno este es un seminario de didáctica de la matemática así que hay que decirlo el hecho de que el procedimiento sea distinto en este caso no afecta el resultado pero es importante hacer esa aclaración que los niños resuelven los problemas de forma diferente normalmente no hay un procedimiento correcto único es muy raro son muy relativamente pocos los problemas de matemáticas que tienen soluciones únicas en el sentido del procedimiento para llegar a la solución ¿de acuerdo? esa es como la moraleja de esta parte de lo que quería enfatizar bien regresando al hecho de la a ver dice Claudia y a veces la dificultad se da en que los niños expresen o escriben lo que tienen en su mente sí, sí efectivamente es decir sí, bueno además eso podría ser otro problema de que los niños los estudiantes lo expresan de formas distintas y hay profesores que son muy inflexibles en el sentido yo creo que a todos nos ha pasado de que si la respuesta no está como el profesor dice entonces está malo ¿de acuerdo? bueno de eso se trata Milton Martínez pregunta ¿en qué momento Gauss generalizó el problema? en realidad de hecho este nadie lo sabe porque precisamente este en realidad ningún biógrafo de Gauss lo conoció en vida entonces técnicamente hablando esta anécdota en realidad es casi casi un mito pueden verlo por las cantidades de diferencias que tienen entre las diferentes biografías es decir ¿qué es real de esta anécdota? precisamente de eso se trata esta presentación ¿no? es muy difuso en realidad no sabemos qué parte es real de toda esta historia Edwin Heriberto dice que eso me pasó hasta la universidad lo de las lo de los resultados los procedimientos sí a todos nos ha pasado Juan Francisco Aguirre dice también a veces hay otras maneras de hacer sí efectivamente es normal que un problema pueda resolverse de diferentes formas entonces nosotros como profesores de matemática debemos ser abiertos ante la posibilidad de que hay diferentes métodos sí sí efectivamente sí es lo que estaba diciendo muy bien bien regresando a los métodos de resolución de las diferentes versiones de la anécdota este está el procedimiento del promedio este cuando lo vi a mí me sorprendió porque no se me ocurrió que alguien podría pensar de esta forma me parece a mí un pensamiento un poco más sofisticado porque bueno yo estas cosas las aprendí en la universidad pero no sé en aquella época puede ser que los niños estudiaran este tipo de propiedades a ver les explico este otro método del promedio lo que dice es lo siguiente a ver para entenderlo primero creo que mejor tenemos que ver lo que está aquí abajo a ver tenemos un promedio la fórmula estándar del promedio x barra es igual a la suma de todos los x entre n donde n es la cantidad de números de elementos entonces si despejamos la sumatoria entonces nos queda que x barra multiplicado por n es igual a la suma de los números ok luego si expandimos la suma entonces tenemos que x barra por n que es igual a la suma es igual a la suma pues sí expandida x1 más x2 más x3 más x4 hasta el xn y entonces luego significa que se cumple que del lado izquierdo tenemos que es x barra por n luego x barra por n donde n es un número entero porque es una cantidad de elementos se puede sustituir por x barra más x barra más x barra más x barra n veces ¿de acuerdo? del lado derecho siempre tenemos la serie expandida x1 x2 x3 x4 hasta xn entonces esto de hecho es una propiedad que yo aprendí hasta en la universidad no sé si esto se estudiaba antes en la escuela básica y no sé en los tiempos de Gauss pero el hecho es que esto es una propiedad que yo cuando la estudié en la universidad pensé que propiedad tan inútil pero bueno existe ¿no? existe la propiedad lo que dice es que la suma de todos los elementos de una serie se puede sustituir o sea es tal que cada elemento se puede sustituir por su promedio por el promedio de toda la serie es decir que si tenemos la suma x1 más x2 más x3 más x4 etcétera podemos sustituir cada uno por el promedio de toda la serie y la sumada lo mismo ¿de acuerdo? entonces esa es una propiedad del promedio es una propiedad que se estudia cuando uno estudia el promedio y esto antes de empezar con lo de la media aritmética perdón antes de empezar con con la desviación estándar y eso entonces aplicando esa propiedad tenemos que la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar a 10 o hasta cualquier número este se puede calcular como n multiplicado por el promedio es decir lo sustituimos todos y entonces esa suma nos da el promedio por n ¿de acuerdo? y ahora bien ¿cuál es el promedio? bueno como los números son consecutivos del 1 hasta el tanto hasta el n en general entonces el promedio de ellos es el primero más el último entre 2 ¿de acuerdo? en este caso es 1 más 10 entre 2 ese es el promedio si es n pues entonces es 1 más n entre 2 ese es el promedio de esa serie ¿de acuerdo? entonces la suma de los números tendría que ser como en la propiedad que está aquí abajo tiene que ser x barra que es el promedio por n entonces de ahí es de donde sale esta otra fórmula esto entonces es n veces el promedio ¿de acuerdo? es un procedimiento bastante raro y yo realmente no me lo imagino en un niño pero bueno puede ser hay biografías que dicen que este es el método que usó Gauss este si se fijan tiene una serie de premisas que son yo digo algo sofisticadas no son no son muy básicas no son como los otros que son poner los números ordenarlos darle vuelta y darse cuenta de que las parejas suman lo mismo en este caso hay más conocimiento que tiene que estar detrás o sea que un niño que una persona tendría que tener para deducir la fórmula de esta manera pues ya ven entonces hay hay biografías que dicen que este fue el método que usó Gauss es posible que hayan dicho eso simplemente para ensalzar a Gauss como para enfatizar lo sofisticado de su razonamiento matemático es posible es posible otro método descrito en la biografía de Gauss en este que es el de los triángulos se basa en la idea de que este se ponen se pone una chibolita por cada número que se quiere sumar ¿no? entonces aquí tenemos uno más dos que serían estas dos chibolitas después en la siguiente fila más tres más cuatro más cinco más seis más siete más ocho en el caso de este ejemplo hasta diez y entonces tenemos un triangulito formado por diez a ver perdón me cuesta hacer gestos para que salgan en la pantalla a ver en la cámara este tenemos entonces diez filas de chibolitas en la que el primero solo tiene un la segunda tiene dos después tres después cuatro y así hasta llegar a diez ¿de acuerdo? entonces el método descrito es que se duplicó el triángulo que es el triángulo que ustedes pueden ver aquí arriba este y entonces al encajar los dos triángulos al encajar los dos triángulos que son iguales son de 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 diez filas de elementos una de uno una de dos una de tres una de cuatro y la última de diez y entonces al encajarlas para formar un rectángulo nos queda un rectángulo de diez por once quiero ver en este caso son ah pero si hice mal el gesto perdón son de diez filas por once columnas ¿sí? así pueden verlo es decir como son dos triángulos este bueno se encajan ¿no? se hacen encajar y entonces quedan once filas perdón once columnas y diez filas entonces queda un rectángulo de diez por once chibolitas pero como está duplicado igual que en el segundo método entonces hay que dividirlo por dos después entonces este es este procedimiento da origen a esta otra fórmula que es la mitad de n por n más uno o uno más n ¿de acuerdo? porque el rectángulo que se forma independientemente de cuánto sea n siempre es de n filas por n más uno columnas pero como está dos veces entonces hay que dividirlo por la mitad entonces nos queda un medio de n por n más uno ¿de acuerdo? entonces fíjense todos estos métodos distintos de resolución que dan como resultado la misma expresión algebraica es decir algebraicamente es la misma las cuatro son iguales pero los métodos de resolución son distintos a ver Juan Francisco dice siempre en la biografía de las personas prodigias se tiende a adornarlas con grandes hazañas conste que que su gran sabiduría siempre es intacta a esto se le llaman florecillas adornar la biografía sí efectivamente y de hecho eso es lo que encontró este investigador de que las biografías por lo menos respecto de este detalle de esta anécdota son muy diferentes entonces vamos a echarle un vistazo a la recopilación que hizo esta persona sobre las biografías de Gauss a ver les explico un poquito esta es una tabla donde en la primera fila están los autores de las biografías evidentemente la fecha en la que se publicó el idioma pueden ver que las primeras son en alemán después una en inglés después en alemán en inglés alemán inglés alemán después la mayoría son todas en inglés hay más espérense faltan otras dos diapositivas de biografías en esta columna aparece cuál es la serie que supuestamente tenían que calcular los números cuál es el método de resolución la fórmula nótese que en las primeras biografías desde la de Sartoyos incluyendo una de Cantor Cantor sí ese Cantor exactamente ese Cantor no había no decía cuál era la serie que había que sumar no decían cuál era el método que se usó y por supuesto no decían cuál era la fórmula de la que llegó Gauss sino que simplemente él resolvió el problema aquí hay otras columnas más pequeñas con colorcitos que mencionan otros detalles de la biografía en el caso por ejemplo de que si Gauss era el más joven yo les dije por ejemplo en la que les presenté al inicio de esta de esta conferencia no decía que Gauss era el niño más chiquito del aula pero hay unas que sí lo decían de hecho la primera la de Sartorius dice que él era el más chiquito este está el hecho de que si era un trabajo aburrido es decir que si era una tarea tediosa que si el profesor tenía un látigo que si Gauss dijo Ligetze cuando terminó que si que dice Slates no me acuerdo que es este detalle este que si Gauss fue el único que resolvió el problema que si el profesor ya sabía cuál era la solución que si Gauss resolvió antes de que el profesor terminara de hablar y que si Gauss corrigió al papá en un cálculo ¿de acuerdo? a ver alguien está escribiendo José Cortés dice pudiéramos decir que la primera tiene más veracidad no necesariamente porque igual el autor no conoció a no conoció en persona a Gauss este así que en lo que se refiere al hecho de de los detalles podría ser que sí porque estaba más cercano y el contexto cultural era más era más cercano es decir por ejemplo hoy alguien que escribiera esta anécdota por ejemplo para publicarla en un no sé si me ocurre para publicarla en el libro de Esmate por decir algo imaginen que los libros de Esmate tuvieran este tipo de biografías que no lo sé no los he leído no los he leído todos este supongan que los lo ponen ahí para que los niños de la escuela lo lean estoy 100% estoy 200% seguro que ningún ministro de educación permitiría que se pusiera ahí que el profesor que le daba clases a Gauss le pegaba entonces segurísimo que no lo permitirían porque este es un contexto cultural muy distante muy lejano entonces probablemente es más veraz la primera en este tipo de hechos históricos sin embargo igual este es difuso en realidad no sabemos dice que el niño de Gauss tenía 9 años Araceli dice que el niño de Gauss tenía 9 años ¿en qué versión? ese es otro detalle que no está en esta tabla qué edad tenía en el artículo que leí no no hablaba acerca de que la edad difiriera también pero seguramente es otro detalle que también difiere Jensi dice que había escuchado que tenía 10 años pero eso probablemente es algo que el profesor que le contó a Jensi esa historia él se lo puso es muy posible Tatiana Tatiana dice que podría decirse que la que escribió la bisnieta de Gauss se apega más a la realidad por ser su descendiente no necesariamente porque tal como dice José Cortete que si pudiéramos asumir que la primera tiene más veracidad yo diría que la de la bisnieta de Gauss no para empezar ella no lo conoció tampoco en vida y bueno como ya les había mencionado aquí se puede ver también a ver dónde está esta es la de Biberbach y la de Bell que yo les mencioné y fíjense que la de la de su bisnieta ni siquiera está aquí en esta pantalla está en la siguiente o sea fue mucho tiempo después pero fíjense que la primera vez que aparece cuáles eran los números que supuestamente tenían que sumar los niños fue en 1937 o sea y Gauss murió en en 1855 supuestamente o sea es una cantidad de tiempo pero inmensa y después de repente sale Biberbach también en 19... bueno muy cerca en 1938 con que era del 1 al 100 es decir este dato o sea yo no confiaría en que esto era lo que realmente tenían que sumar ¿sí? igual con el método porque obviamente no está puesto el problema con exactitud entonces obviamente no está narrada cuál es la solución y mucho menos la fórmula fíjense que como fue como difundiéndose esto de la serie la de Bell dice cuál era la suma o sea cuál era los números que tenía que sumar que nada que verba o sea miren era de 81.297 hasta 6.899 o sea parecen números inventados no dice cuál era el método la de Biberbach dice que era del 1 al 100 y ya dice que se trataba de las 50 parejas es decir que era el de que se dobla era el método de que se dobla pero no dice cuál era la fórmula solo dice cuál era el método hasta varios años después en el 955 en la biografía de este tal Wobbs es que aparece una fórmula del procedimiento si nos vamos a los otros detalles también difieren bastante por ejemplo la de Sartorio dice que si era el más chiquito pero la de Cantor de algunos años después no menciona ese hecho después vuelve a aparecer después empieza a desaparecer si se fijan ese detalle otro detalle interesante que respalda una afirmación que les hice hace un rato era de que las primeras biografías no mencionan en lo absoluto que fuese un trabajo aburrido como para tener quietos a los bichos un rato porque el profesor estaba aburrido o algo así o sea no les quería dar clases eso no aparece empieza a aparecer hasta en la versión de Biberbach en 1938 de quien otros autores dicen que era un autor muy inventivo y después empieza a aparecer ese hecho más abajo o sea en el futuro empieza a aparecer ese detalle que se vuelve cada vez más común el como vamos a ver en la siguiente lámina el hecho de que el profesor tuviera un látigo también empieza a desaparecer de las biografías y así los otros detalles en este caso el celestito significa que sí está mencionado lo rojo significa que está mencionado pero a la inversa y en grisito significa que no se menciona entonces por ejemplo fíjense que la primera versión la de Sartorius aquí igual que la de Cantor algunos años después este dicen explícitamente que Gauss no fue el único que resolvió perdón dicen que no fue el único que resolvió el problema pero eso casi inmediatamente desaparece empieza a desaparecer y después de hecho se invierte en la versión de Bell aparece ese detalle pero al revés dice que Gauss fue el único que lo resolvió cuando la versión de Sartorius dice que explícitamente que Gauss no fue el único que lo resolvió entre todas estas versiones dice Milton ¿existe alguna que sea la más aceptada? no en realidad no después lo de que si el profesor ya sabía cuál era la respuesta en las primeras versiones no aparece mencionado que él supiera o que no supiera después sí aparece que el profesor sí ya sabía cuál era la respuesta y tal y tal y así es verdad hay un montón de detalles que difieren como pueden ver en el caso de las series lo del 1 o más perdón la serie del 1 al 100 se empieza a estabilizar ¿de acuerdo? sin embargo los métodos los métodos no los métodos siguen difiriendo los métodos siguen difiriendo algunos no lo mencionan algunos no mencionan la fórmula y otros mencionan la fórmula pero depende del método Edwin Heriberto dice ¿cuáles de todas las versiones se usa más? bueno yo no soy historiador de la matemática no tengo una preferida al igual que todos ustedes yo escuché una versión modificada así probablemente contada por algún profesor en algún momento de nuestra formación pero es eso es que hay tantas versiones que el que la cuenta pues la cuenta más o menos parecida como la leyó o como la escuchó pero en ese transcurso la versión se va modificando de tal forma que no sé si la encuentran en algún libro de texto seguramente va a ser diferente a la que les conté al inicio y quizás no va a ser igual a ninguna de estas que aparece aquí Araceli pregunta ¿por qué a Gauss lo llaman niño prodigio? bueno de hecho el epíteto como universalmente conocemos a Carl Gauss Carl Friedrich Gauss es el príncipe de las matemáticas así que imagínate por qué le dicen así dice Allison que quizás todas estas anécdotas sean consideradas por el profesor para llegar a un fin específico con el estudiante y ahí modificarle alguna parte es que tiene que ver con la narrativa gente es que esto es son como las leyendas es decir si uno escucha una leyenda o sea tradición oral ¿verdad? tradición oral uno escucha una leyenda no siempre la vamos a contar como la escuchamos es decir eso parte de la de la misma imperfección de nuestra memoria y de nuestras capacidades cognitivas es decir si nos cuentan una historia es muy inusual que la contemos exactamente como la escuchamos o sea así se forman los chambres ¿verdad? o sea así se forman los chambres entonces esto es algo parecido o sea en la tradición oral las historias se van modificando se van modificando en base a todo es decir debido a errores de que uno ya no se acuerda qué es y entonces lo rellena con otra cosa este o cambia o cambia porque cambia el contexto cultural o cambia porque cambia el idioma o sea la traducción del alemán al inglés ahí se pierde un montón de información o sea aunque son idiomas que están emparentados hay muchas diferencias entre el alemán y el inglés ya no digamos a otros idiomas entonces ya el significado cambia este cambia el tono con el que se cuentan las cosas o el énfasis que se hace de diferentes detalles haciendo que estos sean más relevantes o menos relevantes de acuerdo Wilfredo pregunta algo que me temo que no sé de que si en la época de Gauss ya se conocían las fórmulas de sucesiones aritméticas y geométricas yo supongo que sí es decir Gauss trabajó con cálculo vectorial y es decir conocemos muchos teoremas y muchas cosas de cálculo vectorial por Gauss así que yo creería que sí Jamilet Chávez a mí me habían contado que después de haber resuelto el problema el profesor llevó a Gauss ante el rey diciendo ante el rey diciendo que lo entrenaron porque ese niño hará grandes cosas en el futuro ven es el sotre historia es 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 chambre vean como cambian las versiones es decir bueno sigamos esta es la siguiente lámina la tabla es larguísima la tabla es súper larga aquí yo lo tuve que cortar para que para que fuera elegible porque no cabe en una sola diapositiva esta es la segunda el segundo grupo de de biografías donde está la de me perdí la de la nieta de Gauss no la vi pero el punto es que miren aquí en este 1984 este autor vuelve a cambiar la serie ya no es del 1 al 100 sino que es del 11 al 26 la serie se estabiliza pero otros autores retoman seguramente la versión de Bell y vuelven a tomar la suma extraña esa que puso él después sale este otro Jones con otra serie diferente que nada que ver y los métodos varían grandemente como pueden ver este es el que mencionó el del promedio bueno uno también aquí está el del promedio aquí está o sea hay un montón de hay un montón de versiones diferentes y esto sigue espérense a ver esta es la que falta aquí está y así estas son ya de último ya empezó a vallar el idioma ya se publicaron en francés en rumano en italiano en portugués y así este de hecho aquí hay una que debería ser muy famosa digo el autor es famoso Carlos D'Azutoy entonces él mantiene fíjense que él habla de los triángulos y habla de la suma del 1 al 100 ajá y menciona algunos detalles y así entonces esto es una variedad inmensa o sea cuando uno mira esto uno ya no sabe si siquiera si es cierta la historia a ver quiero ver me perdí en el chat ¿qué dice? me perdí ¿verdad? es como Edwin dice cada autor profesor o persona fueron modificando la historia claro así como lo comenta el link puede que unas tengan sentido más que otras pero cada vez se vuelven más transversadas pues sí es porque es tradición oral es decir el hecho de que se publiquen no significa que la gente después la venga a contar distinto de cómo fueron publicadas es decir este autor lo que ha hecho es una investigación bibliográfica de fuentes documentables pues es decir no es una investigación de tradición oral sino que de publicaciones de publicaciones reales de la biografía pero cuando la gente lee estas después las cuenta y las cambia y después la vuelve a contar esa otra persona la cuenta a otros y la cambia después ese que estudió para profesor quizás se la contó a sus alumnos de otra de otra forma diferente o sea ya no volvió a la fuente original sino que la contó como él se acordaba que se la habían contado Jensi dice he leído que los padres de Gauss eran campesinos no sé si alguna de estas versiones lo menciona no, no sé el autor no habla del detalle de los padres así como también el hecho de que Gauss aprendiera a leer por sí solo fíjense y asimilar la aritmética elemental bastante rápido eso seguramente es cierto pero es cierto no necesariamente porque lo hayan contado sino porque es medio evidente porque Gauss la luminaria que sabemos que fue es decir debe haber aprendido un montón de cosas debe haber sido un niño muy listo muy inteligente así que eso debe ser cierto pero porque se infiere no necesariamente porque se haya narrado de fuente original Abigail dice en sí lo único que se puede rescatar es que resolvió el problema de la suma del número del 1 al 100 hemos estado viendo que la serie apareció bastante tiempo después de la primera biografía mucho tiempo después de la vida de Gauss en realidad no sabemos cuál era la suma Alejandra Mena dice es probable que el profesor simplemente modificara la anécdota y a su conveniencia para poder dar al estudiante una clase de enseñanza exacto es decir tradición de nuevo tradición oral es decir yo sé que aquí seguramente no hay nadie que estudie antropología pero la tradición oral es lo que produjo la expansión exponencial del conocimiento del ser humano sin embargo esta transmisión de información es inherentemente imperfecta es decir como les decía es decir hay errores cuando se transmite porque se cometen errores porque se le olvidó exactamente qué es lo que le contaron porque se cambió de idioma porque cambió el contexto cultural etcétera 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 ya me les dice lo único claro es que Gauss es un niño prodigio sí efectivamente Nick Jefferson nos dice cómo así que ya no se ocupó del 1 al 100 sino del 11 al 26 yo no sé es decir eso es una biografía ¿dónde estaba? aquí pues no sé Goldstein en 1984 publicó en inglés que la serie era del 11 al 26 ve tú a saber por qué puso esos números él se los inventó evidentemente porque no aparecen en ninguna biografía previa no aparecen en lo absoluto las únicas que aparecen en las primeras biografías son del 1 al 100 pero anteriormente apareció en la de Bell que eran estos números raros ¿no? del 81.297 al 100.899 o sea unas sumas unos números muy raros ¿de dónde salió este del 11 al 26? quién sabe se lo inventó el autor Henry Palacios dice que la versión como profesor la puedo modificar al momento de regatarse a mis estudiantes dándole como una visión de que ellos son capaces y cada uno tiene su forma distinta de pensar sí de hecho exactamente esa es la moraleja este Henry ya voy a llegar a eso este Yamilet dice la biografía de Gauss está tan transversal como la Biblia sí algo así Gloria y Belisbet dice entonces el link no está claro qué método utilizó Gauss pero sí que resolvió el problema sí en pocas palabras sí y efectivamente nos dirigimos hacia la hacia la conclusión hacia la moraleja del estas no son mías pero son las conclusiones del autor que hizo esta investigación de la biografía de Gauss él trata de rescatar toda esta historia y lo que dice es que el héroe es un niño y se supone que debe ser una inspiración para los demás alumnos de hecho posiblemente por eso es que hay tantas versiones distintas porque lo que se hace es utilizar la historia como una moraleja o como una una anécdota para motivar a los estudiantes es decir entonces tiene sentido entonces que unos enfaticen una cosa y otros enfaticen otra entonces en el transcurso del tiempo la anécdota va cambiando es decir si no entienden esto piensen en un chambre es una buena analogía o sea ¿quién de ustedes no ha escuchado un chambre? pero que se ha tomado la molestia de ir a consultar con la persona de donde se originó el chambre y les ha contado lo que realmente sucedió ¿sí? no sé si alguien ha hecho eso en alguna ocasión entonces se habrá dado cuenta de que las cosas o sea la gente se inventa unas cosas completamente estrafalarias es decir eso es bien es cierto es un fenómeno real que sucede imagínense lo que puede ocurrir cómo se tergiversa una historia en el transcurso de unos pocos días ya no digamos hablando de décadas de siglos es decir es natural que una historia transmitida de esa forma cambie ¿de acuerdo? es natural es decir y además si le agregamos eso que decía este ¿quién decía? Henry Palacios de que la versión o sea los profesores cambian podemos o sea no lo hacemos conscientemente pero cambiamos la historia para enfatizar ciertas cosas y para dar una enseñanza o sea se supone que esto es una moraleja se supone que es una atécdota que tiene una moraleja por eso es que tendemos a cambiarlas las personas Araceli pregunta cuando llegué a ser un dueño de bachillerato la profe nos puso ese problema y yo no sabía de esa historia todos quisimos solucionar de una forma distinta inclusive de una forma aún más larga y pregunta que si esa es la más corta bueno pues sí bueno la más corta es ya sabiendo que esa es la fórmula simplemente aplicándola y ya esa es la forma más corta es decir la otra forma es deducir la fórmula pues que se supone que es lo que hizo Gauss y Nick Jefferson nos dice lo que nos deja lo que nos deja claro en esta biografía de Gauss es que en la matemática hay bastantes métodos para resolver un ejercicio efectivamente pero esta es una anécdota esta es una moraleja de esta presentación no de la biografía de Gauss dice Erwin dice Erwin que no podemos saber que tan tergiversada está sí la verdad es que no podemos saber pero regresando a las conclusiones del autor se supone que es una moraleja y que el héroe de esta moraleja es un niño y por lo tanto debería ser una inspiración para nuestros estudiantes sin embargo el autor también aclara que deja la sensación una sensación que en realidad los profesores de matemática no debemos fomentar de que la matemática es como un jueguito solo para aquellos que andan por la vida dando chispazos de brillantez lo copia literalmente lo que significa es que deja la sensación de que la matemática es solo para los niños listos o para las niñas listas eso hay que tratar de de evitar que esa sea la enseñanza que quede ¿de acuerdo? si es que utilizamos esta moraleja en nuestras clases hay que tratar de evitar que esta sea la moraleja claro lo que hay que es decir al autor no le gusta esto de que como que es solo para los niños listos la matemática no le gusta mucho porque dice que como probablemente la mayoría de nosotros pensamos es que llegar a la respuesta correcta es resultado de grandes esfuerzos más que de genio es decir supongo que todos los presentes hemos resuelto problemas de matemática relativamente complejos entonces todos sabemos que es inusual resolver los problemas por un chispazo de genialidad más tiene que ver más tiene que ver y las ciencias cognitivas hablan de eso tienen que ver más con el estudio es decir con a ver para resumir lo que les quiero decir la creatividad es un 90% estudio y 10% de imaginación yo he leído eso en varios lugares entonces pues eso es decir uno resuelve problemas no tanto porque sea un genio sino porque uno ha estudiado y entonces al haber estudiado puede echar mano de la creatividad que uno tiene que también es variable por supuesto y a través de eso resolver los problemas no tanto porque chispazo de de brillantez es decir eso es muy inusual hay personas que si son así pero no es la norma no es la norma nuestros estudiantes en general no son así vamos a tener un alumno así muy de vez en cuando Gloria y Bel dice lamentablemente en nuestro sistema educativo sucede lo mencionado en el segundo punto de la moraleja puede ser que esa sea la sensación que quede pero eso tiene que ver con los métodos de enseñanza que utilizamos sí bueno no voy a adentrar en ese detalle María Araceli dice que también debe incluirse la disciplina lo que sucede es que el estudio se hace sí bueno sí tienes razón hay que mencionarlo pero lo que sucede es que si uno no tiene disciplina uno no estudia eso es imposible estudiar sin disciplina entonces la disciplina es como prerequisito obligatorio para poder para tener estudios luego eso lo mezclamos con un puchito con una pizquita de imaginación y eso nos da creatividad y la capacidad de resolver problemas de matemática complejos Juan Francisco dice muy agradecido por tomarse su tiempo para esta videoconferencia de nada le saluda el director de organización de Pitágoras San Miguel supongo que es un grupo nos encargamos de dar refuerzos gratuitos a los jóvenes de cualquier nivel educativo en el área de matemática pero ya somos multidisciplinarios ah muy bien sí sí este muy muy bueno ese trabajo muy bien un honor estar aquí no hemos terminado esperen si todavía hay más más moralejas este el autor sigue mencionando hablando tratando de hacer una reflexión después de este de este de este de este de las biografías dice que se esperaría que la historia se tome en el sentido de propiciar que los alumnos sigan adelante y sigan aprendiendo efectivamente este y bueno este sí mi estas son las las conclusiones del autor y yo tendría que agregar que este desde el punto de vista socio histórico la anécdota efectivamente ha sido muy tergiversada ha cambiado mucho difiere en montones de detalles este eso después de pensarlo un momento es como natural en la en la narrativa humana es decir los cuentos son así las leyendas son así es decir si ustedes leen la leyenda perdón si ustedes leen la leyenda de las iguanas por decir algo en un libro reciente de hace menos de 10 años va a ser muy diferente a las versiones que aparecían en por ejemplo en la en el almanaque escuela para todos no sé si lo conocen yo a mí me gustaba mucho leer eso en el almanaque aparecía apareció en alguna vez ese tipo de cosas entonces seguramente la leyenda es diferente no es nada extraño la leyenda del CPT o etcétera y todas esas cosas entonces es natural que las historias de este tipo vayan cambiando en este caso el hecho particular es que se trata de algo que tiene que ver con matemática y eso es lo interesante y por eso lo traje a este espacio y bueno sí técnicamente hablando como profesores deberíamos utilizar esta moraleja si la vamos a utilizar en el sentido de propiciar que los estudiantes intenten pensar de formas alternas de formas o sea fomentar que ellos piensen a su manera y no forzarlos a que resuelvan los problemas como están en el libro o como el profesor los resuelve sino que piensen por sí mismos cómo resolverlo es decir yo pienso como tal como dice quien decía por aquí Gloribel que pareciera que no es que se fomente sino que se deja mucho de eso de que los problemas de matemáticas se resuelven o están correctamente resueltos como dice el libro si no están resueltos así entonces está malo o tiene menos valor o cosas por el estilo entonces yo creo que ese tipo de cosas tenemos que irlas dejando de lado y podría ser en mi opinión es el propósito de esta historia independientemente de cómo la contemos el punto es que hay que fomentar en mi opinión formas alternas de resolución de problemas Yamilet dice la primera vez que escuché de Gauss fue sobre la campana de Gauss y no por estos sucesos Yamilet Gauss es su epíteto es el príncipe de las matemáticas él incursionó en áreas muy diversas él estudió teoría de números estudió cálculo vectorial el que hoy en matemáticas lo llamaríamos análisis matemático análisis vectorial este estudio geometría o sea cuando digo estudio me refiero a que produjo mucho conocimiento este que más estadística geometría teoría de número análisis vectorial este ahorita no me acuerdo si hay teoremas de él en teoría de grafos y un montón de áreas o sea no es por gusto le llamamos el príncipe de las matemáticas realmente se merece ese epíteto no sé si alguien más tiene alguna pregunta de mi parte es todo pueden escribir aquí en el chat dice Gloribel si alguna vez queremos contar esta anécdota a nuestros estudiantes que versión contamos buena pregunta buena pregunta yo diría que la adapte usted misma pues sí ya lo hizo un montón de gente ¿por qué no lo va a hacer usted? a ver hay más mensajes aquí dice Mario me gustaría que hablara Nicola Tesla para puch José Cortés dice precisamente hacerle qué aspectos resaltar bueno yo si me tocara a mí decidirlo yo resaltaría el hecho de que este de hecho yo la modificaría de la siguiente forma diría que los niños estaban tratando uno de hacer la suma uno por uno otros niños estaban agrupando los números como les decía al inicio un método realmente muy listo digo operativamente muy eficiente sería eso de sumar los números del 0 al 9 eso da un total luego sumar los números del 10 al 19 entonces las unidades de esos números dan la misma suma anterior pero hay que agregarle 10 veces 10 después habría que sumar los números del 20 al 29 y de nuevo la suma de los de las unidades de esos números dan lo mismo que la primera pero hay que agregarle 10 veces 20 y así entonces todas esas son fáciles de calcular es decir si acumulamos la primera después los demás todos son múltiplos de 10 entonces es relativamente fácil sacarlo y después solo hay que sumarlos y o sea eso y podría presentarse esta otra una versión por ejemplo como esta de doblar la suma por la mitad me gusta más esa para los niños porque esa de ponerla dos veces para adelante y después otra vez para atrás esa no no sé no es algo que un niño pequeño normal pueda pensar rápidamente pero de doblarla eso creo que sí eso creo que sí es algo factible y eso y que enfatizar eso de la diversidad de formas de resolución yo eso haría eso enfatizaría podría contar que él fue el que lo hizo más rápido porque hizo nada más esto de darse cuenta de ese detalle y entonces rápidamente puso la respuesta y eso y después mencionar algunos hechos históricos perdón algunos algunos descubrimientos de Gauss de cálculo vectorial de electromagnetismo y tal y tal y yo sé yo eso haría pero dice Isaías García dice que pero ahora con los libros desmantelos alumnos siempre van a resolver ejercicios como el libro lo plantea ahí hay soluciones propuestas yo creo que ahí tiene que entrar la habilidad del profesor de resolver de formas alternas o sea el libro está bien como para autoaprendizaje quizás o para una guía estandarizada pero cada profesor tiene enfrente a un grupo único de estudiantes cada profesor sabe cómo son sus estudiantes y los profesores tendríamos que digo yo identificar el potencial que tienen los estudiantes todos los estudiantes tienen mucho potencial hay uno que tiene más entonces yo creo que el profesor tiene mucho que aplicar sobre neuropsicología sobre psicopedagogía en el sentido de potenciar estos razonamientos alternos potenciar este este entendimiento este pensamiento matemático o sea que independientemente de cómo sean los libros el profesor tiene la posibilidad y la responsabilidad de desarrollar el pensamiento de los estudiantes o sea eso es independiente de los libros sean buenos o sean malos eso no importa en realidad quiero ver si Goudiel dice leek podría compartir conmigo la plantilla látex no no está en látex esta la hice en libre office impres bueno entonces muchas gracias gracias por conectarse vamos a a grabar esta estamos grabando esta sesión junto con el artículo y todo les vamos a mandar la presentación el artículo y el enlace a esta grabación por si la quieran difundir en sus propias redes entonces ha sido un placer muchas gracias por conectarse y nos vemos en la siguiente que sería el primer viernes del próximo mes como he estado en modo ermitaño últimamente la verdad es que no sé exactamente qué día es hoy hoy es tres